¡Hola tiernositas y tiernositos! ¿Cómo están? Yo soy Mía de Tiernositos Reborn. Estos son los números y horarios de contacto para venta donde podrás recibir información de costos y la forma de compra si decides adquirir un bebé de Francisco Javier. Así que si eres una pequeñita o un pequeño, pide ayuda a tu mami o papi para que nos llamen y podamos darles toda la información que necesiten. Bien, recuerda suscribirte al canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo. Y ahora sí, ¡vamos con Francisco Javier y este lindo video! Hola a todos, bueno, este video es rápido para darles un aviso muy importante y es que muchas personas me están mandando sus datos. Esta bebé es la del sorteo esta y esta bebé es la bebé de la pequeña Trixie Zoe que su mami me la compró pues para que viaje a casita. Ya si Trixie se gana es esa bebé porque también está participando, bueno, pues ya van a tener gemelitas o pueden cambiar por otro modelo, ¿ok? Eso ya se los había comentado. Si ustedes quieren comprar a esta bebé, pueden hacerlo porque hay muchas personas que me dicen, si la quiero pero mejor me espero a ver si me la gano. Ok, pues pueden hacerlo, pero lo más recomendable es que si ustedes quieren comprar a esta bebé, pues la compren y ya si se ganan el bebé del sorteo, que es el que está aquí, pues se los puedo cambiar por otro modelo de la línea vinil mexicano prematuro o pueden tener gemelitos, ¿no? O sea, no hay ni un problema. Algo que quiero comentarles rápido, rápido, rápido es que muchas personas están mandando sus capturas de pantalla mal, no tienen activadas las notificaciones, la campanita. Algunos me están mandando solamente la de los canales y les falta la captura de su perfil de Facebook cuando compartieron la publicación o les falta la captura de Instagram de que me están siguiendo, ¿ok? Algunos los he podido corregir porque, bueno, las primeras, el primer día que fue cuando publiqué el video me llegaban algunos mensajes y me daba tiempo, pues, abrirlos, algunos les mandé perfecto, ya estás participando, algunos les mandaba a corregir algo, como por ejemplo, te falta esta captura o no tienes activadas las campanitas, algunas personas hasta lo tenían, bueno, una persona hasta las tenía desactivadas, supongo que a lo mejor se confundió, entonces le hice la corrección, le dije, pero te falta activarlas y, bueno, pues así, ¿no? El hecho es que ahorita están llegando muchos mensajes, entonces ya me va a ser imposible estar corrigiendo todos o estarlos revisando, entonces recuerden que si el día del sorteo abro un WhatsApp y no tiene bien las cosas como se están pidiendo, lamentablemente voy a tener que seleccionar a otra persona, entonces, si ya que están haciendo el esfuerzo de tomar las capturas, pues pongan mucha atención, por favor, al momento de mandármelo y hacer las capturas correctas, ¿ok? Y también hay personas que me están mandando las fotos al otro número, recuerden, a mi número de venta de bebés, el número que todo mundo conoce, el número que todo mundo ha visto en mis videos, a ese no me tienen que mandar las fotos del concurso, quienes me lo manden ahí, una de dos, o van a ser bloqueados para evitar que me sigan mandando más texto y me saturen mi WhatsApp de llamadas para los clientes, o dos, simplemente pues voy a archivar su WhatsApp y la persona va a creer que, bueno, pues está participando y, pues, al final no va a participar, pues, porque su número no lo voy a agarrar dentro de los que sí están mandando todo correcto, porque va a estar en otro número, o sea, va a estar en otro WhatsApp, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado en eso, el número al que tienen que mandar las capturas es al otro número que publiqué, al número que publiqué en el Facebook, o sea, en la publicación del sorteo, no lo voy a decir aquí ahorita para evitar confusiones, si tú quieres saber, o sea, si tú quieres pedir informes de bebés y compras de bebés, me lo tienes que mandar al número que aparecen en todos los videos del canal, si tú quieres concursar, me tienes que mandar las fotos al número que se publicó en Facebook junto con todas las instrucciones, ok, vean, les voy a mostrar rápido, aquí tengo, este, dos WhatsApp, uno es el WhatsApp Business, que es el de la B, que es el del número de, con el que vendo los bebés y este es el número con el que se va a hacer el sorteo, ok, voy a entrar al número del WhatsApp, vean, le voy a mover rápido para que no se vean los números y respetar su privacidad, a ver, déjenme quitar eso, vean cuántos mensajes ya han llegado, entonces, algunos no, obviamente no los he revisado, ni los voy a poder revisar, pero el día que salga el sorteo, si yo entro y escojo uno y está mal, lamentablemente voy a tener que escoger otro, así que mejor háganlo bien, ya no es necesario que yo les responda si está bien, si está mal, ya no lo voy a poder hacer por tiempo, ya llegan muchos mensajes, entonces mejor háganlo bien, ok, y por favor no me manden preguntas a mi Facebook de ventas sobre el concurso, todo está en los videos, todo está explicado y tampoco me manden al WhatsApp y tampoco, este, no tienen que, o sea, el concurso es solamente la bebelía del video, los bebés que yo publico en Facebook son para venta de bebés, o sea, tú puedes comprar otro similar al del sorteo, los otros bebés que publico también son para ventas, los videos que publico aquí son para ventas, no son para el sorteo, ok, vale, ahora, a las pequeñas y no tan pequeñas o las personas en general de cualquier edad que vienen o que me vieron en el canal de Lara Campos, les recuerdo o les comento que el bebé que ella va a sortear es un bebé, o sea, es otro bebé, o sea, por así decirlo, tienen dos oportunidades de ganar, uno conmigo y otro con ella, que es otro modelo, es un bebé prematuro del modelo Oscarín, entonces, la mecánica, ella ya la publicó en su Instagram y es específicamente para los, para ese bebé, ok, el bebé que yo estoy rifando es independiente, o sea, es otro bebé, vale, para que no se confundan, porque he visto, me han mandado WhatsApp en el que me dicen Lara, yo quiero ganar, yo no soy Lara, o sea, yo soy tiernocito Reborn, bueno, Francisco Javier, tiernocito Reborn, este, entonces, Lara va a obsequiar un bebé de tiernocito Reborn, pero eso es aparte, vale, para que no se confundan, eso se lo digo a todas las pequeñas que, bueno, pues, están así como que medias perdidas, por eso es que es bien importante que tanto para el concurso de Lara como para el mío, esté un adulto a cargo de todo el proceso, vale, para que entienda la mecánica, para que entienda las instrucciones, entonces, para que no se confundan, yo no voy a dar resultados del concurso de Lara, yo no voy a decir nada, 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 nada de nada del concurso de Lara, todo eso, todo tiene que seguir las instrucciones que Lara puso en su Instagram, y si ustedes quieren concursar para el bebé que yo voy a dar en mi canal, ok, son otras, otras, este, otra mecánica y otras cosas, simplemente coincidió que los dos vamos a hacer el concurso casi al mismo tiempo, vale, pero únicamente eso, vale, ok, así que, bueno, pues, eso es todo, gracias a la mami de la pequeña Trixie Zoe que le compró esta bebita a su pequeña, así que, bueno, pues, esta es la del sorteo, ya la voy a guardar y, bueno, pues, voy a empaquetar esta bebé para que la mande hoy mismo, vale, ok, pues, eso es todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Antes de terminar el video, recuerda seguir a Francisco Javier y a Tiernocitos Ribón en todas sus redes sociales, todos los miembros del tierno team y yo les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos y escuchamos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!